Vamos entonces a hablar de librerías Javascript y de jQuery en concreto. Os voy a buscar aquí la referencia que os he dejado en el contenido teórico para que veáis los enlaces que os he puesto. Cuando nosotros vamos creando contenidos Javascript y lo vamos guardando en ficheros pues vamos poniendo cada vez más funcionalidad, vamos construyendo cosas. Esa funcionalidad pues en un momento dado a lo mejor cuando trabajamos en la primera web empezamos a construir unas pocas funciones y tenemos unas cuantas ya guardadas. ¿Qué pasa? Que cuando hemos trabajado en 10 webs pues a lo mejor hemos acumulado un montón de funciones que queremos reutilizar de una vez para otra. Y es más, a lo mejor gente que lleva años programando en web muchos más que nosotros pues ya ha creado funciones muy útiles que nosotros podemos utilizar y no tenemos que crearlas nosotros. ¿Qué pasa? Que tiene la dificultad de que tenemos que aprender qué forma de trabajar han tenido las personas que han creado estas librerías que no son nosotros. Esto lo llamamos librerías Javascript. Entonces, yo aquí os he dejado una pequeña explicación de librerías como jQuery que es un conjunto de ficheros Javascript que van haciendo cosas y ya otras cosas que más que librerías son frameworks, como infraestructura. No solamente puede tener Javascript, también a lo mejor incorpora ficheros CSS, también tiene a lo mejor un modelo de servidor, también puede tener un preprocesamiento del CSS. Tiene el mismo efecto que habíamos visto con las fuentes. Cuando con una fuente de Google Font, pues añadimos esa línea en la cabecera de hoja de estilos que nos incorpora la fuente, pues al añadir en la cabecera esta línea, pues ya nos incorpora el jQuery directamente desde los servidores de Google. Con lo cual, pues no tenemos que descargarlo, no tenemos que subirlo a ningún sitio, lo tenemos disponible inmediatamente. ¿Cómo pega? Pues igual que pasaba con Google Font, si perdemos la conexión a Internet, pues ese fichero no carga. En principio no es una pega muy grande porque en realidad todas las páginas que estamos haciendo son páginas web que se van a tener que ver en la mayor parte de los casos desde una web. Pero es bueno saber la diferencia porque muchas veces hacemos un proyecto local, lo pruebas en tu ordenador, tienes todos los ficheros en tu ordenador, te funciona y después pues te llevas a la ordenador a un cliente y como nunca has estado en su oficina, no tienes allí una conexión wifi configurada ni nada y allí lo abres y no se ve. Bueno, no se ve porque no tenías la conexión a Internet. Asegúrate entonces de antes de mostrar el resultado de la página, configura tu conexión, pedirle la wifi y le dices, no, es que necesito wifi para que esto se pueda ver. Y ya ahí pues lo pones y funciona. ¿Vale? Bueno, ¿cómo incluimos esto en nuestra página? Queremos usar jQuery. Yo quiero usar jQuery en mi página. ¿Cómo lo incluyo? Esto lo tenemos ya que saber. Es utilizar esta línea y meterla en la cabecera de la página, en el GEA. ¿Vale? Y para enseñaros un poquito qué se puede hacer con jQuery, lo que voy a hacer es modificar este enlace que creamos ayer. Ayer creamos un enlace que cuando tú pulsabas, cambiaba el texto que hacía que se mostrara o se ocultara una propiedad CSS y aquí pues cambiaba el contenido de la etiqueta del enlace. ¿Vale? Pues en lugar de escribirlo con código normal, os voy a enseñar cómo sería esto utilizando jQuery. Fijaros que aquí tenía que cogía la etiqueta, tenía que buscar la etiqueta resumen y voy a través de la consola. Como ya mi página ha cargado jQuery, pues puedo también enlazar aquí consultas. Texto resumen. ¿Veis? Y me devuelve el objeto texto resumen. Fijaros que esta instrucción jQuery, el equivalente en javascript simple, sería document.getElementById, ById, texto resumen, comillas. ¿Veis? Devuelve también el objeto. Pero claro, esto es mucho más largo que esto. Este digamos que el objeto cuyo identificador es enlace ver, ¿qué me falta aquí? Importante. Cuadradillo. ¿Vale? Porque así es la notación de jQuery. Enlace ver que cuando se dispare un evento en concreto, que se va a llamar click, se ejecute una función. ¿Vale? ¿Qué función se va a ejecutar? Tengo que pasarle por parámetro la función. Perdón. Tengo que pasarle por parámetro la función. Y aquí es donde se utiliza eso de definir una función como una variable. Entonces, como le tengo que pasar un parámetro por una función, pero solo la voy a utilizar una vez, en vez de definirla como una variable y asignarla aquí, pues directamente voy a poner function como una función anónima. En este caso, yo sé que como es, esto hay que buscarlo en la documentación de jQuery, como yo sé que admite un parámetro e, que es un objeto que representa el evento. Dejámoslo así. ¿Vale? Y lo que hay aquí dentro se ejecutará cuando se pulse ese enlace. Y directamente, pues voy a llamar a la función otra vez. Esto es un poquito redundante, también podría haberle pasado a la primera, pero bueno, para que veáis un poquito, eso sí lo veáis. ¿Vale? Bueno, creo que no me he equivocado. Vamos a ver, porque lo estoy haciendo de cabeza. Vamos a ver si esto funciona. Recargo, le doy. Estupendo, me sigue funcionando. ¿Vale? Entonces, ¿por qué he puesto esto abajo? La función ampliar info solo se la intenta llamar cuando se pulsa el enlace, con lo cual no es tan importante que esté antes o después del enlace. Pero este código JavaScript busca el botón, el enlace, perdón, que se llama de identificador. Aquí al rescate viene de nuevo jQuery. Nos va a ofrecer una cosa. Voy a copiar por aquí el código. Y además así os lo he enseñado, os lo he puesto. Porque igual que el enlace tiene un evento click, todo el documento HTML tiene un evento que se dispara cuando se carga. ¿De acuerdo? Aquí os he puesto en la teoría unos cuantos ejemplos de sintaxis con dólar. Si veis, son muy cortitos. No hace falta que conozcáis mucho, porque esto, de nuevo, sería hacer un curso de jQuery entero, conocerlo. ¿Vale? Pero yo os doy la noción. Y si fijáis, tenemos aquí esta sintaxis. Document ready function. ¿Vale? La voy a poner aquí abajo. Y fijaros en una cosa. Aunque no sabéis prácticamente nada de jQuery, ¿qué sabéis ya? Sabéis que el dólar es un selector. ¿Vale? Aquí en este caso le ha pasado directamente un objeto document. ¿Por qué? Sí, porque se le pasa el objeto document. ¿Vale? Aquí esto ready es un evento que se dispara cuando el documento está preparado. ¿Vale? ¿Y qué es esto de aquí? Esto es una función anónima. ¿Para qué se crea aquí la función anónima? Porque aquí el código que se mete adentro está aislado del resto del código que se ejecuta. ¿Y qué me permite esto? Pues esto solo se va a poner en marcha, aunque esté aquí definido. Esta función solo se... Lo que hay aquí, este código, incluso si tiene otra vez funciones definidas, solo se pone en marcha cuando el documento está preparado. Con lo cual es una forma de coger todo mi código Javascript, sea el que sea, lo quiera poner donde lo quiera poner. Lo voy a quitar todo y lo meto dentro de este document ready. ¿Vale? Y aquí arriba tenía también más código. Y también lo meto todo dentro del document ready. Y gracias a esto, primero se va a cargar todo el HTML, el documento, se va a construir en memoria correctamente y después, cuando esté ready el documento, cuando esté listo, se va a ejecutar el código Javascript, se van a definir las funciones y se van a hacer las llamadas. ¿Qué pasa si lo que quiero... Digo, no, es que yo quiero asociarlo a un botón. Pero si lo tengo después, ¿cómo lo meto en el botón? Pues como hemos dicho aquí antes. Busca el elemento al que quieres asociar una función, con on, click, y le pasas la función que le quieres poner. Y así vas, después de definir todas las funciones, le vas enganchando a cada uno de los elementos HTML eventos que tú quieras. Un on, click, o cuando pases el ratón que haga algo, que se oculte, que no se oculte. ¿Vale? Entonces, yo creo que con esto, aunque no sepamos mucho, tenemos claros bastantes conceptos. Como que es jQuery, que es una librería, que es un fichero, que no lo descargamos, su sista sí que se basa en el dólar. Bueno, muy importante que lo que pongamos aquí es un selector CSS y que si queremos poner un identificador hay que poner cuadradillo, muy importante. ¿Vale? Y que tiene una sintaxis compacta que me permite hacer cosas como esto. Busca crear un evento de document ready y solo ejecutar todo el código JavaScript una vez que esté el documento preparado. Además, esto ya, para mí es muy fácil sacarlo de aquí, meterlo en un fichero JavaScript, en vez de tener que tener cuidado, como he tenido antes, de qué ponía arriba, qué ponía abajo, si existía, si no existía, lo saco todo, lo meto en un fichero JS y así da igual el orden respecto a los objetos HTML, porque los objetos HTML van a estar todos construidos. Además, el tratamiento de estos eventos de document ready y de click en los navegadores antiguos, en cada uno de ellos es diferente. Y si buscáis alternativas a cómo se hace esto sin jQuery, veréis que en algunos casos tenéis que hacer un montón de ifs, porque en Internet Explorer el document ready se lee de una manera, en otro se lee de otra, en otro se lee de otra. JQuery, una utilidad muy buena, es que una función sirve para cualquier navegador y ellos se encargarán de que si un navegador tiene una incompatibilidad, ellos la tapan y hacen una función que detecte qué navegador está ejecutando y lo intenta de una manera o lo intenta de otra. Pero cuando nosotros escribimos el código, lo hacemos una sola vez y funciona en cualquier sitio. Es muy práctico para eso. Además, escribir cosas en eventos, aunque os parezca un poco extraña esta sintaxis, y sobre todo la del ONG, el document ready es un caso particular, pero la del ONG, que es este de aquí, os parezca un poco extraña, en el fondo es de las más sencillas que hay frente a otras alternativas. Y cuando tú ya entiendes lo que quiere hacer todo esto, no es tan extraño. Ya sabemos cómo va esto. Esto es una función anónima, esto obtiene un objeto cuyo identificador es este, esto es asignarle un evento onClick, y ya aquí le vendemos lo que nosotros queramos. Y sabemos que esto es un scope, con lo cual todo el código que yo define aquí, si las variables van con var, no me afectan fuera tampoco. Y en ese aspecto, yo creo que con esto ya hemos aprendido bastantes cosas de jQuery. jQuery no trae para dibujar botoncitos, no trae para dibujar cosas, o sea, no trae todo eso, son otras librerías adicionales, como puede ser jQuery Touch, jQuery UI. jQuery en sí misma es una librería pura de código funcional base, ¿vale? No te dibuja cosas, hay otras que sí lo hacen. Por último, aquí os voy a enseñar, por ejemplo, este enlace que os hemos recomendado, que es un enlace que nos explica que no necesitamos jQuery para todo, porque hay algunos programadores que tienen la tendencia de hacerlo como jQuery, es muy práctico por la compatibilidad, han aprendido primero a programar jQuery y después han ampliado en JavaScript, entonces todo lo quieren hacer con jQuery. Así que se ha listo, así que justamente se encuentran a un nuevo tipo de interesante con jQuery de la доступa en el que aparecen los elementos altos, Y también vamos a ver también, que es algo que nos ha gustado el tiempo que nos ha gustado antes de terminar con esto. Y por último, aquí vamos a ver, con un nuevo tipo de herramientas que nos ha gustado. Y también vamos a ver, espero que nos vemos un nuevo, todo el tipo de herramientas que nos encontramos. Un nuevo tipo de herramientas que nos encontramos no tenemos un ejemplo. Gracias por ver el video.